¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Raptor gana! ¡T-Rex gana! ¿Qué es eso? ¡Es un monstruo grande! ¡Dua, dua, hu! ¡Soy un monstruo grande! ¡Dua, dua, hu! ¡Soy un monstruo grande! ¡Soy un monstruo grande! ¡Grande, grande! ¡Ssh! ¡Ahora allá voy! ¡Todos me temen! Mostro grande, monstruo grande contributing Ha! 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 Ah! Phu! He! Phu! Poh! Un monstruo muy grande Sh! Ahora allá voy todos me temen Monstruo grande, monstruo grande ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Monstruo grande, boom! ¡Timmy! ¡Ahuyentemos al monstruo grande! Somos pequeños superhéroes, 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 ¡ja! ¡Valientes héroes, monstruos, váyanse ya! ¡Ju, ju, 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 ju! Pequeños héroes, pequeños héroes, ¡ju, ju, 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 ju! ¡Pequeños héroes, boom! ¡Soy una pequeña heroína! ¡Te ahuyentaré! ¡ja! ¡Ja! Corre, 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 rápido, rápido Corre, 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 rápido, ahora ¡Boom! ¿Qué está pasando aquí? ¡Monstruo grande, monstruo grande! ¡Mamá, atrapamos al monstruo grande! Es verdad, estos dos superhéroes atraparon al monstruo grande ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.